de quién es, dónde está fabricado y demás. Muchas veces suelen ser cabatina de fígaro, hasta aquí ser, las valquírias en no sé dónde. Entonces, si os fijáis, aquí hay agujeritos. Cada agujero corresponde a una tecla. Y a su vez, cada agujero está conectado con un tubo. Entonces, sí, está pasando por todos los sitios, y además pierde mucho. Entonces, cerramos. Ahora estamos escuchando una, dos, tres y cuatro notas. Depende de la duración que le vayamos a dar a la nota, pues ponemos la retarda, corta y demás. Pero le vas dando aire tú. Sí, sí, necesito. O sea, que tú te pones aire y haces como que tocas, pero no te lo haces. Acelerar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no